Departamento para la Prosperidad Social, DPS Colombia en Acción Más de 50 voluntarios participaron en un proyecto de mejoramiento de vivienda en la ciudad de Cincelejo convocados por Colombia en Acción En actividades como brigadas de peluquería y jornadas de alfabetización digital se han beneficiado cerca de 100 familias aquí en Puerto Arturo, un barrio en Cincelejo donde además los voluntarios de Colombia en Acción han contribuido al mejoramiento de vivienda de la familia Ordóñez Buscamos entonces a un cogestor que nos asignaran varias familias de la Red Unido para hacer el estudio de las viviendas pero ellos tenían que cumplir dos requisitos, uno ser familias unidas, dos tener el terreno legalizado Ya empezamos a hacer las invitaciones a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Universidad de Sucre, SECAR para que nos apoyaran en eso Nuestra casa era un cambuchito, era de plástico y madera entonces en algunas veces cuando llovía nos tocaba mojarnos las mujeres y los hombres, mis hermanos, nos estábamos bien divididos en los cuartos y era un poquito incómodo vivir en esas circunstancias Me siento feliz porque mis hijos van a estar en otras condiciones ya no van a estar, o sea, con el olor de humedad porque como no tenía piso, la sala, pues era muy húmedo era pura humedad y ahora no En Twitter, mediante el uso del hashtag numeral Brigada Digital ciudadanos del común llegaron a ser parte de este proyecto social Yo soy estudiante de Ingeniería de Sistema de la Universidad de Córdoba pero me llamó mucho la iniciativa a través de me enteré de ellas a través de las redes sociales a través de Brigada Digital es una movilización ciudadana que nos permite a nosotros los jóvenes desde nuestras casas enterarnos de actividades de voluntariado como esta actividades que nos permiten hacer agentes de cambio en nuestras comunidades Los Ordóñez Gamarra son una familia desplazada de los Montes de María que está priorizada en la Red Humedad Orgullosa porque ya mis hijos van a respirar otro aire Bueno, gracias Gracias